Allá donde no ha estado nadie, de allí me viene el color Me sale, me sale, me sale el rojo de mi corazón La furia del desobediente, la fuerza de la voluntad El malherido me entiende, el que hiere me quiere callar Donde se rompen los mares, mi fuente de inspiración Me sale, me sale, me sale el virus de la rebelión Bruje debajo del pecho, siente como un animal Sé cuáles son mis derechos y no me los van a robar A ver que escapa del nido, si el nido se torna opresor Si de algo estoy convencido, es de que no me atrapa ni Dios La 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 Solo obedezco a la ley del deseo Puedo mirar aunque me quede ciego Esto es posible que acabe el infarto Pero es mejor que seguir esperando La la, la 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 Incontinencia, vivir sin tregua Abrirse paso con el filo de la lengua Incontinencia, vivir sin tregua Abrirse paso con el filo de la lengua Allá donde no ha estado nadie De allí me viene el color Me sale, me sale, me sale El rojo de mi corazón El rojo de mi corazón